¡Gracias! Nos encontramos en el penal de Lurigancho en una imponente presentación de los casi 10.000 privados de libertad en homenaje a la patria. El día de hoy los internos de este penal han desfilado pabellón por pabellón demostrando que los valores que a veces se perdieron afuera y por eso quizás cometieron un delito, acá se vienen recuperando. Esos valores que a veces afuera, como señalamos, no se rendía homenaje al Perú, a nuestra bandera y a nuestros símbolos patrios, acá se les enseña con disciplina que deben respetar los valores patrios y rendirles homenaje. ¡Gracias! 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 Y ahora hacemos nuestro flamante grudo de la batalla, la rica, el balón, Alfonso Giorgio Bernal. ¡Viva el Perú! 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 ¡Viva el Perú!